Repudio total en la ONU a Estados Unidos tras el Consejo de Seguridad. El país está cada vez más aislado tras la polémica decisión de Donald Trump de reconocer Jerusalén como capital del Estado de Israel. El enviado especial de la ONU para Oriente Medio alertó sobre los potenciales riesgos de violencia. Existe un riesgo de que veamos una cadena de acciones unilaterales que nos alejen aún más de lograr nuestro objetivo, que es la paz. Será fundamental que en los próximos días los líderes demuestren sabiduría y hagan todos los esfuerzos posibles para reducir la retórica y controlar los elementos radicales. La embajadora estadounidense ante la ONU, Nikki Haley, defendió la decisión de Trump asegurando que Estados Unidos reconoce lo obvio, que Jerusalén es la capital de Israel. Durante años las Naciones Unidas han mantenido una escandalosa hostilidad hacia Israel. La ONU ha hecho más daño a las perspectivas de la paz en Oriente Medio y hacerla avanzar. Estados Unidos tiene credibilidad por ambos lados. El Estado de Israel nunca será y nunca debe ser intimidado por un acuerdo de las Naciones Unidas o de un conjunto de países que han demostrado su desprecio por la seguridad de Israel. Tras mostrar su preocupación por el estallido de violencia, el observador palestino agradeció el apoyo de la comunidad internacional. Estamos satisfechos porque hay 14 países del Consejo de Seguridad que defienden el derecho internacional, que defienden las resoluciones del Consejo de Seguridad en lo que se refiere a Jerusalén y rechazan las decisiones unilaterales e ilegales del presidente Trump de hace dos días. President Trump, dos días hace dos días, después de esta reunión muy poderosa de la Consejo de Seguridad. Gracias. Shukran jazila. Are you going to meet Trump administration official?